Yeah, escucha, el nuevo imperio, this is a mouse man, ey, ey, ey Mira baby véanse para acá, que yo te quiero poner a charranear Quisiera hablarte bajito y bailar, para que bailemos duro y sensual Y pelear, porque esas piernitas que tienes, están tan finas y muy ricas Esas piernitas que tú tienes, se ven tan sexys y bonitas Dame toda tu fila de todo ese fuego, que sueltas cuando ostentas todo ese rico cuerpo Muéstrame tus pasos y tus voces preferidas, por ti me haría un caníbal y un sábado masoquista Y la CDMX tiembla, si en el metro Patitlan ya tiembla, y la gran ciudad en esa tiembla También cuando te lo hago tiemblas, en la CDMX tiembla Y he hecho y mal, guacampe real lento, en el tapito yo te echo un grito Pero cuando te lo hago tiemblas Yeah, okay, this is a mouse man, en el imperio One, two, three, let go Yo ya estoy para el party, super fine, me dice que nos veamos por allá Y ya se me hizo tarde y me da igual, porque como esa baby tengo más Y al llegar, quiero esas piernitas que veo, están tan finas y muy ricas Esas piernitas que ella tiene, se ven tan sexys y bonitas Dame toda tu fila de todo ese fuego, que sueltas cuando ostentas todo ese rico cuerpo Muéstrame tus pasos y tus poses preferidas Por ti marincanía, la voz la o masoquista Y la CDMX tiembla, si en el metro Chavaca no tiembla En la Roma y en Polanco hay fresas, pero cuando escuchan esto tiemblan En la CDMX tiembla, y el templo mayor perrea lento Todos ya piden el charraneo, pero si yo te lo hago tiemblas This is a mouse man, yeah, en el imperio Yo quiero ver a todo el D.F. perreando esta ronda Dice, 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 yeah La Condesa y la Doctores tiemblan, la Villa de Guadalupe tiemblan Descoco y Tlal de Pantla tiemblan La Latino y Bellas Artes tiemblan Chalco, la Pe y Villa Guapa tiemblan En la Jusco y Churubusco tiemblan En el Formico y Acánsi tiemblan En la Orquita y Cuba ya tiemblan Y la CDMX tiembla, si en el metro Patitlan ya tiembla En la Roma y en Polanco hay fresas Pero cuando escuchan esto tiemblan En la CDMX tiemblan Y el templo mayor perrea lento Te invito yo te echo un grito Pero cuando te lo hago tiemblas Las malas Y el templo mayor perrea lento El templo mayor perrea lento Es una vez que se abre un largo amplia Y el templo mayor perrea lento Es una vez que se escucha el coupling De un Kannado mayor pertera Gracias por ver el video.